hola muy buenas estamos en otro vídeo de cocina con chari y he dicho porque no hacemos hoy algo fresquito digo pues mira como tengo petit suis de sol en nevera digo vamos a hacer una tarta de petit suis de fresa que está buenísima necesitamos un poco de ingredientes y la verdad que para estas calores que está haciendo algo fresquito se apetece así que para eso aquí os voy a dejar a la receta para preparar nuestra tarta de petit suis vamos a utilizar estos ingredientes 300 mililitros de nata para montar 100 mililitros de leche medio paquete de galleta maría de petit suis un sobre de gelatina de fresa y 100 gramos de mantequilla lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas para la base vamos a echarla una vez que hemos triturado en la galleta he cogido este molde que es remontable vale y voy a echar la base aquí todos los colos de galletas lo vamos a echar y lo que vamos a hacer que yo la tengo ya derretida un poco ahora ha derretido en el microondas y lo voy a mezclar con las galletas para que se haga como una pasta bueno como veis ya la tengo preparada ahora la voy a meter de mientras el frigorífico de mientras que preparamos con los otros ingredientes bueno mientras que tenemos nuestra base en la nevera vamos a echar aquí la nata le voy a echar más o menos calculando así son 300 mililitros le hemos echado la nata y ahora le vamos a echar los petit suis ya cojo una cucharada más chica echamos los petit suis adentro y una vez que tengamos todos los petit suis dentro pues lo vamos a batir todo bueno ya tengo todos los petit suis vamos a batirlo ahora mientras en esta ollita vamos a poner fuego y vamos a echar la mitad de la leche más o menos así y ahora aquí le vamos a echar el sobre de gelatina vamos a echar el sobre vamos echando y movemos una vez que tenemos ya la gelatina caliente le vamos a echar los demás la demás leche y la vamos a retirar del fuego una vez que ya tenemos la gelatina mira ya tengo aquí la nata color petit suis y la gelatina también aquí también preparada la vamos a ir agregando aquí ya hemos sacado nuestra base también del frigorífico y vamos a ir agregándose de aquí con los demás ingredientes poquita 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 si la vamos a ir integrando bueno ya lo tengo todo bien integrado como veis y ya lo que vamos a hacer es echarla en el molde voy a traer el molde y vamos a ir echando todo adentro poquito a poco así bueno ahora lo que vamos a hacer es meterle en el frigorífico de 4 o 5 horitas o si no un día entero bueno ya hemos sacado nuestra tarta de la nevera y lo que vamos a hacer es mordarla mirad como ha quedado mirad la pinta que tiene lo que voy a hacer es decorarla un poquito bueno ya la tengo aquí decorada mirad lo que he hecho echarle unos fidelitos de estos de colores de chocolate y ponerle esta doblea de mariposa en medio y mirad que mona ha quedado voy a cortar un trocito y lo vamos a coger mirad la pinta que tiene la pinta con que ha quedado mirad mirad que cosa más buena está buenísima cremosita fresquita está para chuparse los dedos bueno pues este ha sido mi vídeo si os ha gustado por favor dame un like suscribirse a mi canal y comentarme vale un besito y hasta otro vídeo